Aquí estamos en el Museo del Pilón y realmente muy contentos de que vengan artistas de otros municipios, en este caso de Allende, aquí a Montemorelos, bienvenidos. Estamos muy contentos por la oportunidad que el Museo Histórico Valle del Pilón nos está dando para exponer la obra Colmenas. Nuestro alcalde, el contador público Jaime Salazar Marroquín, pues convocó para esta exposición hace unos meses a los artistas que habían participado en el museo exponiendo y a artistas que ya expusieron y artistas invitados, pues lograron esta bella exposición donde Colmenas, que formaban parte del patrimonio industrial de nuestro municipio, fueron transformadas en estas obras de arte. El resultado es la exposición Colmenas, 31 artistas exponen. Sí, me dio mucho gusto recibir la invitación de la señora Beatriz y me da gusto convivir aquí con el alcalde actual, nuestro amigo Gerardo Lanich. Estamos aquí mi esposa y su servidor, muy contentos que se fomente la ciudad entre las ciudades vecinas.